...hoy vamos a sumarnos a la reivindicación de colectivos conservacionistas y deportistas de Córdoba... ...que protestan por la usurpación de 1.500 caminos públicos y vías pecuarias en el término municipal. A Desalambrar es una plataforma ciudadana que se creó para luchar contra los terratenientes y especuladores... ...en la sierra y campiña cordobesa. Recorren caminos que a ojos de cualquiera son privados... ...pero que ellos constatan y documentan que son públicos. Hace un año inauguramos un monolito en la puerta del ayuntamiento... ...la alcaldesa se comprometió a abrir los caminos públicos... ...y bueno aquí estamos para recordarle a la alcaldesa ese compromiso... ...aparte de eso cada primer domingo de mes hacemos una marcha reivindicativa... ...y en este caso es la última marcha de la temporada... ...que ya hasta septiembre nos volveremos otra vez con las marchas estas ya de campo". Y lejos de quedarnos en casa y lamentarnos y decir que no se puede hacer nada... ...pues nos preguntamos el por qué se cortan esos caminos... ...nos informamos, investigamos y descubrimos que no tienen por qué estar cortados... ...ni nadie tiene derecho a cortarlos porque son unos caminos tradicionales... ...normalmente utilizados por la ganadería... ...pero que hoy se pueden convertir en un uso recreativo impresionante... ...y eso es lo que nos lleva a estar aquí". Entre ellos se encuentran grupos de senderismo, ecologistas y ciclistas... ...un colectivo que tiene en común su interés por circular libremente... ...por vías pecuarias, veredas y caminos públicos... ...hoy han elegido uno de los caminos que discurren entre la capital... ...y la sierra cordobesa, el de San Jerónimo. "...hemos elegido este camino primero porque es un camino público... ...y tenemos documentación que lo demuestra... ...y entonces tenemos tanto derecho como otro cualquiera pasado por aquí... ...nadie tiene derecho a echarnos... ...y luego que es un camino que había elegido el ayuntamiento... ...para su plan de excelencia turística... ...para que la gente pudiera venir aquí para fomentar el turismo rural... ...y encima es el camino que reivindicó un DEAN en el año 1689... ...y ganó el pleito y puso dos monelitos... ...indicando que este camino es público... ...entonces difícilmente se va a demostrar que no es el público... ...si lo tenemos todo a nuestro favor". Pese a ello, en muchas de sus marchas reivindicativas... ...se han tropezado con problemas... ...en algunas ocasiones incluso han llegado a las manos. "...en todos los caminos que son públicos... ...se suelen encontrar carteles, muchas veces amenacentes... ...que dicen que el camino es privado... ...y luego te salen los guardas y te mienten o te amenacen... ...te dicen que salgas y tal... ...y concretamente en la finca de los billares altos... ...que está cerca del campo de golf... ...salió el dueño y agredió a unos cuantos de nosotros... ...incluyéndome a mí... ...y fue lo más fuerte que nos ha pasado... ...y precisamente lo denunciamos con pelo de señales... ...y el juez archivó el caso diciendo que como no estaba muy claro... ...quién había agredido a quién... ...pues que no podía seguir la causa". ...en esta ocasión surge también la polémica... ...los trabajadores del inmueble propiedad de una marquesa... ...salen al paso en defensa de la supuesta privacidad del camino que recorremos. ...y esto ha efectivado algo, no se puede entrar, ¿no? ...hombre, ¿ustedes han visto el cartel de la entrada? ...no... ...pero que no van a molestar ni nada... ...me refiero que solamente se llegue a la puerta... ...porque nos gustaría tomar una imagen del monasterio... ...no, el camino sigue seguramente por aquí. ...estáis reclamando una cosa que no se sabe si es verdad o es mentira... ...y eso mientras no se lo veamos claro, pues no podéis pasar. En A Desalambrar también están acostumbrados a la visita frecuente de la Guardia Civil... ...que acude en respuesta a la llamada de los que se consideran a sí mismos... ...propietarios de un camino que es público. Los miembros de la plataforma le explican a la gente el carácter público del camino... ...le enseñan la documentación y le hablan del monolito que acreditaba... ...que todos los caminos que van desde Córdoba hasta su sierra son públicos. Estos caminos eran muy transitados por la traumancia... ...el hecho de perderse la traumancia, se pierden los caminos... ...los terratenientes se apoderan de ellos, los alambran y ya no puedes pasear... ...estos unos paraejes que son pues únicos y entonces ¿qué pasa? El legado que le estamos dando a nuestros hijos pues es un desastre... ...porque al paso que vamos no nos vamos a poder salir del casco urbano... ...entonces pues es interesante que haya gente como la que tenemos aquí detrás... ...que se dediquen a esto, a cortar alambras, a reivindicar caminos... ...a reivindicar caminos porque es que si no se están apoderando de todo. Nos llevan hacia otro escenario polémico... ...una vía pecuaria alambrada desde hace varios años... ...la razón de ser de esta plataforma ciudadana... ...es conseguir la recuperación y protección de caminos públicos... ...y vías pecuarias como esta... ...ya que la provincia de Córdoba... ...es una de las más afectadas junto a Cádiz por la usurpación... ...esta suele producirse tanto por los cultivos agrícolas... ...la urbanización o el vallado como ocurre en este lugar. Hay que decir que en el ayuntamiento hay un espacio... ...que es el Consejo Local de Medio Ambiente... ...que se creó hace cuatro años... ...dentro del Consejo Local de Medio Ambiente... ...se ha hablado del problema de los caminos públicos... ...se ha creado incluso una comisión hace dos años... ...y la plataforma ha hecho más de 3.000 denuncias... ...de usurpaciones de caminos públicos... ...¿qué hemos recibido los ciudadanos ante esto?... ...pues nada, silencio totalmente por parte de la Administración". Sí, sí, sí. Han sido muchas las marchas y mucho papel mojado... ...pero a desalambrar no se desanima. ¿Cuáles son las perspectivas de futuro? Pues bueno, desde que hace dos años y pico se creara la plataforma... ...lo que sí hemos visto es más conciencia por parte de los ciudadanos... ...y esto yo creo que nos arma por lo menos de valor moral... ...para exigir que este derecho que tenemos todos los ciudadanos... ...por fin podamos hacer uso de él". Hoy, una vez más, han saltado las barreras y han continuado su camino... ...simplemente defienden su derecho a circular libremente... ...por una sierra que es de todos.